Mujer, una idea maravillosa de Dios, eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Salmos capítulo 66, versículo 20 Mi abuela era la persona más maravillosa del mundo. Solía llevarme con ella a reuniones en las que impartía estudios bíblicos a personas en sus casas. Antes de que yo cumpliera 10 años, iba frecuentemente con ella a la iglesia, los domingos y los miércoles por la noche. Esta piadosa mujer me inculcó no solo el temor de Dios, sino también el amor por Él y la confianza en el poder de la oración. No éramos ricos en bienes materiales, pero lo éramos en fe y confianza en Dios. Como ambiciosa adolescente, deseé ampliar mi educación, pero no tenía los medios para ello. Un día, el pastor de nuestra iglesia visitó nuestra casa y me preguntó, «Jovencita, ¿tienes pensado ir a la universidad?» «Sí», respondí en el acto, «pero de momento no dispongo del dinero». Habiendo impartido clases en una de las escuelas de nuestra iglesia, tenía derecho a una beca para dos años de estudios. Después de seguir el consejo de mi pastor de solicitar una beca, mi abuela me animó, ayunó y oró conmigo para que prosperase la solicitud. Por la gracia de Dios, el comité de becas resolvió favorablemente y recibí una beca completa para la Universidad del Sur del Caribe. Muchas fueron las valiosas lecciones que aprendí y las amistades que fracué. Mi relación con Dios se hizo más sólida, lo mismo que mi deseo de servir, en respuesta a su amor por mí. Al diplomarme, fui destinada al área de su viña que el Señor había previsto para mí. Después de dos años de servicio en una isla, nuestro pastor, recién designado director de educación, se despidió de los miembros de su congregación. Antes de marcharse le dije, «Pastor, algún día me gustaría obtener un título de licenciada. Cuando usted asuma el cargo, acuérdese de mí». Él me sugirió que solicitara otra beca. De nuevo, Dios me bendijo, esta vez con una ayuda para la Universidad del Norte del Caribe. En la ciudad me pude licenciar en educación. Dios me ha proporcionado educación cristiana hasta el nivel superior, al igual que mi abuela me sirvió como modelo del amor de Dios. Yo actualmente trato de hacer lo mismo con mis nietos, animándolos en sus metas educativas y ayudándolos a financiar sus estudios. Gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que este mensaje sea de muchas bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!